Este martes 30 de julio el plenario legislativo le dio el primer sí a la ley que regula el teletrabajo. Este voto afirmativo fue unánime y con la promesa de crear un marco legal seguro para patronos y trabajadores. Bueno, primero es acordar cuáles son las tareas, cuáles son los horarios, cuáles son la disponibilidad que se debe tener y cuáles son los plazos para respuesta. Todas las tareas, como digo, van a ser distintas. Puede ser que usted esté trabajando por, digamos, por informes, por una cantidad de informes X o puede ser por una cantidad de horas disponible. Todas esas cosas van a variar y todas esas cosas esperamos que esté en cada contrato. Esta seguridad jurídica tranquiliza al empresariado que aseguran era lo que les faltaba. De la mano con el ahorro esperan que genere empleo entre personas que por razones geográficas, de salud o familiares no pueden movilizarse con facilidad. El interés de parte de UCAEP es buscar la forma de cómo muchas personas se puedan incorporar al trabajo. Muchas que ya están trabajando puedan también disponer de teletrabajo y quedarse en sus casas, realizar las mismas labores, pero disfrutar también con su familia, evitar el tránsito y reducir los costos país en función de las presas que tanto nos agobian. Esperamos que con el segundo debate se pueda aprobar y las empresas puedan incorporarse con mecanismos de informática que permitan verificar que efectivamente las personas están trabajando. Pero también hay ventajas para los trabajadores. Entonces el seguro de riesgo del trabajo también cubriría eventualmente algún accidente en ese momento que esté haciendo teletrabajo. Entonces yo creo que ha sido, esta es una verdadera relación ganar-ganar que se está generando a partir de este proyecto. Aunque en mucho menor medida del sector público también venía implementando el teletrabajo. Con la ley ya casi concretada, las autoridades esperan darle un impulso definitivo. La aprobación que tuvimos de las guías generales para aplicar el teletrabajo en el sector privado, asimismo las guías de salud ocupacional en materia de teletrabajo, y ahora con el avance de este proyecto logramos brindar un mayor marco normativo para el buen desarrollo y buena marcha del teletrabajo que trae beneficios para todos. La ley que regula el teletrabajo debe ser refrendada en una segunda y definitiva votación en el Congreso.